Hay que lo que queda, hay que lo que queda Y vándote quieren que soy desesperado Ando buscando a uno que esta medio encao Y si nos lo adhora, y si nos lo adhora, y si nos permite, que si nosotros lo adhora, y si no me sacudes, hay que de agachao, hay que de agachao, hay que de agachao. una misionera aquí hay un profeta y no hay pastores si no lo organiza si no va atrás si no predita con el megafono y si no lo amara si no te corresponde si no te sacude es que me ha agachado 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 que es lo que tú quieres 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 Y flame yautet, Es Lo M割, Es Lo Manga la quere. En La Cienega Quere, En Chupita Quere, Los Yambucune quiere, Que lo que tu quiere founding coz presidenta pasa san. Y ya te quiere ir Y ya te quiere ir Laaraná el está cansado Y ya se lo mejor Laaraná el está cansado No, 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 no Vamos, vamos, vamos dame guerra, dame guerra, dame guerra que esto se convirtió en un jubileo esto es simplemente un culto de la mañana, en un jubileo salga de su asiento, venga por esta tampa, va a dar el siguiente, vuelve tu poder alguien a la mía, digo que no lo oigo yo tengo cinco piedras y yo la albalanza yo tengo cinco piedras y por si se levanta, y por si se levanta y por si se levanta, y con la albalanza y yo la albalanza yo la albalanza yo la albalanza y yo la albalanza y yo la voy albalanza y vaya paja, no se me deja un pedro vamos, cierre los ojos por favor y mueva la mano ay, 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 ay yo siento que hay un cabero de guerra es verdad que hay un gigante que te está desafiando Pero antes de que el gigante atacara la vida La Biblia dice que la vida atacó el gigante primero A la mano es dueño y a la mano es dueño y a la mano Hay ganas y hay espíritu de demonio Que están preparados para atacarte Pero te dice bien el que diría Atácalo tus primeras a ellos Esta es la frase de aquí un poco Abre la boca que no te oigo Abre la boca que no te oigo, no droga Abre esa boca, mujer de Dios Mujer de fuego, donde están la profeta Aquí que se estáblike Abre la致ada Es lo que tú quieres 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 Yo no sabía que el Evangelio Yo no sabía que el Evangelio Yo no sabía que Jesucristo estaba bueno Ahí vas y diga Yo no sabía que Jesucristo Yo no sabía que Iván cantaba tan bueno Yo no sabía que Iván cantaba tan bueno Ahí sigue Iván Yo no sabía que Iván cantaba tan bueno 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 Yo no sabía que Iván cantaba tan bueno